Hola, te ofrezco una disculpa, por mucho tiempo te ignoré Y caso nunca le presté a tu historia, la que salvo la mía Hoy te confieso que escuché tu voz llamándome otra vez Cerré la puerta mientras corría Nunca te fuiste de mi entrada, tocabas e insistías Y yo comencé a pensar si no podías entrar ¿Por qué no parabas de tocar la puerta? Oh, volví para cuestionarte Y al instante tropecé Con tu luz y no pude ver, oh no Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero y yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos, Salvador Yo entregarme, amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos, Salvador En tus brazos, Salvador En tus brazos, Salvador Sin creer Ando por la vida preguntando el por qué Siempre me esperaste y ignoré cada vez Estuvo sublime, me llamaba Sentí como me ahogaba el llanto Y seguía sin responderle Traté de huir entre la gente Pero se apareces de repente No puedo esconderme, mi vida hoy te pertenece Y ahora ¿dónde estás? Yo quiero llegar y siempre conectar Mi mente con la tuya y sin pasar Un segundo lejos de ti Al mundo quiero desistir Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, quiero yo por siempre Amarte Entregarme Y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos, Salvador En tus brazos, Salvador Gracias por darme vida Gracias por perdonarme Cuidarme Cuidarme Mi salvador ¿Quién me sostiene?